Muchas gracias, Monse. Tu charla nos deja llenos de energía y con varias ideas para poner en práctica. Hemos llegado a la última charla de Terex Colegio Champal. Misilda ha sido parte de la familia Champal por muchísimos años y es parte importante en la historia de muchos alumnos. Normalmente, los alumnos somos los que nos sentimos escuchados por ella durante sus clases o durante algún diálogo. Hoy nos tocará escuchar una parte especial en su vida que seguro será de gran inspiración. Hilda Solís, profesora y coordinadora de la Academia de Ciencias de Secundaria y Prepa, nos presentará la charla, Si la vida te da limones. Hola, mi nombre es Hilda Solís y hoy quiero contarte un poquito de lo que la vida me ha enseñado. Era enero del 2020, recuerdo estar con mi hermana en la sala de un laboratorio con un resultado en la mano y ambas pensando qué sigue ahora sin decirnos nada. Diagnóstico, cáncer. Una semana antes de empezar mi tratamiento de quimioterapia, fallece mi padre. Después, iniciamos el confinamiento. Y tan solo tres meses después, fallece mi madre. ¿Acaso ellos dieron su vida por salvar la mía? Ellos fueron padres muy presentes como muchos de esta sala. Estuvieron conmigo en las buenas, en las muy buenas, pero sobre todo en las malas. Una semana después, operan a mi hijo por un apendicitis. Pero espera, mi objetivo no es causar lástima. En toda esta historia, lo importante no es lo que sucedió, sino lo que aprendí de esto. Normalmente, me concentro en buscar las cosas positivas, en ver las oportunidades. Después de todo, la vida es como una montaña rosa llena de emociones. Aunado a esto, llegaron todos estos sucesos a cambiar lo que era mi vida en ese momento. Con la pandemia, cambió mi rutina. Tuve que aprender y adaptarme a nuevas habilidades. En medio de todo ese caos, era para mí realmente un reto estar justamente en el hospital para poder recibir mis tratamientos en las fechas asignadas. La pérdida de mis padres cambió mi familia. Irónicamente, mientras ellos se apartaban de mí físicamente, mis hermanos, ante la adversidad, nos unimos más que nunca y nos apoyamos unos a otros. Con la operación de mi hijo, cambió mi manera de ser madre. Y creo que ambos crecimos en ese proceso. Dios sabe cuánto hubiera querido estar a su lado en todo momento. Pero mi sistema inmunológico bajo no me lo permitió. Todo esto vino a darme a mí una forma distinta de ver la vida. Pero sobre todo, puedo destacar lo que para mí fue estar agradecida ante todas estas bondades que a pesar de las dificultades aún tenía. Las vivencias son cosas muchas veces que no podemos controlar, pero lo que sí podemos controlar es cómo las recibimos y lo que hacemos con estas experiencias. La creatividad y la resiliencia son dos herramientas muy poderosas que te pueden ayudar a convertir todos esos momentos desafiantes en experiencias positivas y significativas. Si la vida te da limones, aprende a ser limonada. O helado, o paletas, o galletas, o mousse, o por qué no, un rico pastel de limón. Esta idea va más allá de enfrentar las dificultades. Se trata de concentrar todo esto y transformarlo en oportunidades. Oportunidades para crecer, para fortalecerte, para hacer formas nuevas de vivir tu vida. Mantener una actitud positiva no es fácil. Es más, requiere de un esfuerzo muy grande y de mucho aprendizaje. Y está bien en ocasiones presentar tristeza, enojo o frustraciones. Pero la clave está en poder reconocer cómo volver a salir de todo esto y dejarlo atrás. Y en el momento en el que te sientas capaz, volver a ser positivo. Sé muy bien que no es fácil mantener una actitud positiva. Muchas veces necesitas de un gran aprendizaje y de mucho esfuerzo. Pero también hay que tener consciente de que el momento en el que nosotros logramos tener todas estas cosas que no nos gustaron y agarrarlas como experiencias, nos va a hacer crecer más fuerte. Una actitud positiva no solo te ayuda a ti. Ayuda a todo tu alrededor. ¿Por qué? Porque ésta suele ser contagiosa y puede ayudar a otros a enfrentarse a sus mismos desafíos con una actitud muy valiente y muy perseverante. Ser positivo muchas veces no significa que evitemos estos desafíos o emociones negativas. Más bien significa cómo nosotros nos enfrentamos a ella y sacamos de todo esto lo mejor. Porque siempre hay algo por lo cual podemos estar agradecidos. ¿Qué es lo que te permite tener una actitud positiva? Ver lo bueno incluso cuando todo se puede ver muy feo. Te permite tener esperanza y motivación aun cuando veas todo complicado. Te permite hacer frente a esos desafíos y superarlos. Te permite manejar el estrés y la ansiedad de una manera más sana. Y sobre todo, te permite tener salud física y mental. No hay una manera correcta como puedes tú enfrentar todos estos desafíos. Pero debes ver lo que a ti te funcione más y a tu familia también. A lo mejor y me preguntas, ¿cómo puedo yo hacer para tener siempre una actitud positiva? Yo te puedo decir que no lo sé, pero te puedo dar los puntos que por lo menos a mí me han ayudado en todo este camino y en mi día a día. Enfócate. Cuando te sientas abrumado, haz una lista de todo aquello que en tu vida sea positivo. Agradece por cada una de esas partes, aunque creas que son mínimas. El ser agradecido te puede llevar a ser una persona más optimista. Diálogo interno. Cuida mucho la forma en que te hablas a ti mismo, porque esto puede determinar gran parte de tu actitud. Todos esos pensamientos negativos, transfórmalos en experiencias positivas. Cuando vemos la vida más positiva, podemos enfrentar cualquier reto que se nos ponga enfrente. Encuentra. Cuando tú encuentras el significado y el propósito de todas esas cosas desafiantes, cuando tú encuentras el por qué suceden, puedes lograr liberarte de todo eso más fácil y crecer, fortalecerte. Sé feliz. Descubre lo que te apasiona y te da sentido de propósito. En la vida cuando tenemos metas, la queremos vivir. Haz lo que te haga feliz, lo que te llene de alegría. Ya sea cantar, bailar, dibujar o cualquier cosa que a ti te llene de satisfacción. Rodéate de relaciones positivas. Es importante la conexión social y el apoyo emocional, porque para tener una actitud positiva es fundamental. Y como lo dije antes, es contagiosa. Entonces, mientras más tengamos gente que a nuestro lado nos apoye y confíe en nosotros, mucho más feliz seremos. Acepta lo que no puedes cambiar. No te estés cerrando a nada más decir, ¿por qué a mí? Más bien, esto no lo puedes controlar, pero controlas lo que sí puedes cambiar. Cuando tú detectas esto, puedes ser más feliz y tu vida se torna mucho más positiva. Salud mental y física. Prioriza el autocuidado. Aliméntate sanamente. Haz ejercicio regularmente. Descansa. Un cuerpo y mente sana es más feliz y optimista. Conoce tus emociones, fortalezas y debilidades. No se trata de que escondas estas emociones. Conócelas para que así tú sepas cómo manejarlas. Si tú conoces al enemigo, sabes cómo contrarrestarlo. Ten autoconfianza. Es decir, cree en ti mismo. Cree que te vas a poder afrontar a todos los desafíos y que vas a salir adelante. En ese momento tendrás gran paz que te dará toda esta seguridad en ti. Sé resiliente. La resiliencia te ayuda a mantener una perspectiva positiva incluso frente a cualquier desafío. Y recuerda, ser positivo no significa evitar los desafíos o las emociones. Más bien, significa cómo afrontar todo esto para ser más fuertes y resilientes. Quiero invitarte a que tú escojas ser siempre una persona optimista. Y si dentro de todo esto que nosotros llamamos vida nos enfrentamos a muchos desafíos, mejor decide enfrentarlo siendo una persona optimista. Y recuerda, actitud positiva siempre y si la vida te da limones.